Economic TV y Orbita Rock siempre están presentes en los mejores eventos de la ciudad y estuvimos precisamente en el lanzamiento oficial del Viva Festival 2012 que contó con la presentación de la agrupación antioqueña La Toma. Vamos a soltar los guardados, me alegro por aquellos que están sentados Tengo que decirles que vengo inspirado por toda esa injusticia que nos ha tocado Resulta que la imagen se posicionó por encima de la música Si quieres ser alguien vente a un concurso, solo hay que estar prendiendo Bueno, Camilo es la voz de la toma. Camilo, ¿qué tuvieron que hacer los organizadores del Viva Festival para tenerlos a usted acá en Pereira? No, para nosotros el Viva Festival ha sido muy importante en nuestra trayectoria porque Pereira fue la primera ciudad que nos abrió las puertas Elkin y el Viva Festival nos trajeron por primera vez, nos creyeron en un momento donde nadie realmente nos estaba apoyando a nivel nacional Ellos fueron los primeros y nosotros para lo que sea que tenga que ser con el Viva Festival, vamos a estar Así rapidito, rapidito Digámosle, contémosle a los cibervidentes de dónde nace la toma para esos pocos, poquitos que no los conocen La toma nace de la necesidad de decir algo contundente Yo creo que es lo que todos tenemos atrancado en la garganta y que a veces los que tienen la responsabilidad de hacerlo que son los artistas, que son los que suben a los escenarios no lo están haciendo porque están muy ocupados y muy sumidos en sus propios egos y están sumados en un mundo muy extraño del arte, ¿cierto? En cómo ven el arte como un vehículo para convertirse famosos y nos están diciendo, y nos está haciendo la voz del pueblo Entonces la toma nace como una necesidad de decir algo de unos músicos de profesión, músicos que nos dedicamos a la música La toma somos ocho personajes que vivimos de la música y vivimos con la música, nos despertamos siendo músicos Es el nuevo trabajo discográfico, ¿dónde lo pueden adquirir los cibervidentes? Bueno, todavía estamos apenas en el lanzamiento del primer sencillo que es Creo, la idea es que lo pidan la idea es que lo chequen por las redes sociales que nos busquen, somos la toma y que por ahí se vaya volviendo esto como un cuento más viral una estrategia más viral y que todos vayamos sabiendo de la toma independiente de que los medios masivos le den difusión o no, no importa Lo importante es que si te llega y crees en esa canción recomendásela a tus amigos, no más ¡Suscríbete al canal! El Quinti, bienvenido a Orbita Rock y cuéntenos cómo sucedió, cómo se desarrolló este gran lanzamiento con esta reconocida agrupación del país No, pues primero que todo agradecerles a ustedes estar con nosotros hoy sabemos que los medios como ustedes son los que hacen grande esto contarles que fue todo un éxito o sea, digamos que el lanzamiento que se hace de Creo como sencillo nuevo de la toma fue espectacular lo que nos deja pues un muy buen ambiente para lo que será la fiesta del Viva durante este resto de año digamos que más que hablar hoy del Viva queremos hablar de la promoción pues del nuevo sencillo de la toma ellos son parceros, amigos de la casa desde el año pasado mostraron que son la banda revelación del 2011 del Viva digamos que como siempre hacemos en el Viva Festival el año siguiente se convierte en la plataforma para ayudarle a las bandas a las mejores bandas del festival a que estén girando por la ciudad gracias a la ciudad por recibirlos, acogerlos sabemos que es complicado a veces que la gente cumpla estos espacios, estos escenarios pero digamos que Pereira cada vez va cogiendo más cultura, se va apropiando más de lo que es la buena música y que mejor que con la toma de Medellín